Tú estás en mi pensamiento, aunque yo no quiera te pienso Soy persona de ignorar sentimientos, pero tú eres la excepción Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no Y aunque todo sale a la luz, solo te quería así Anoche te soñé de nuevo, y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo, y es que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo, y es que anoche yo soñé contigo Era real, yo te tocaba y tú decías que tu cuerpo es mío Que somos amigos, pero que me deseabas Lo noto cuando a ella yo la miro Rápido como rapazos de una cuarentona Sé mojante que alguna vez en mi nombre menciona Quienes se quieren beber de mi río de Amazonas Tiene un dicha rosado que nunca lo tiene en hora Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer Tú bésame y recordemos aquella vez Anoche te soñé de nuevo, y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo, y es que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Tú estás en mi pensamiento, aunque yo no quiera te pienso Soy persona de ignorar sentimientos, pero tú eres la excepción Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no Y aunque todo sale a la luz, solo te quería decir Anoche te soñé de nuevo, y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo, y es que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez, pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si visitas te puedo Oh-oh-oh-oh-oh El negrito Jocaro Ozuna Diéselo Luyan Mambu key Baby Baby Anoche te soñé de nuevo De Nuevo Yeah Dime si visitas Gracias por ver el video.